Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste, ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú Quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar Por este amor Nadie sabe lo que quieres Hasta que me despido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, pues mira Y aprendiste la lección Y así se canta en chabón Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar ¡Qué cómodo! ¡Qué cómodo! Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo Y volvamos a empezar ¡Qué cómodo! Nadie sabe lo que tienes Hasta que lo ves perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección ¡Eh! ¡Qué cómodo! 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 Está bien pues, a ver, tome la foto ¡Cómo las quiero! No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, esto ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busca una salida, ya no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es tristeza a ver Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, sí, siempre ha sido así Yo no te hago falta, no sé qué hacer Yo no te hago falta, no sé qué hacer Tú no sientes nada, es tristezable Yo no te lo hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te lo hago falta, ni antes, ni después Tú no sientes nada, es triste saber No, 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 no No, 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 no тοιo Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil Es siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve y quiero estar contigo Vuelve y sálvame que muero En esta soledad que roba el valor A mi vivir Vuelve y quiero estar contigo Vuelve y sálvame que muero En esta soledad que roba el valor A mi vivir Allá arriba No entiendo Porque sin quitarnos nada Estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba Y no lo presentimos Nos miente el corazón quizá No es solo la costumbre Que nos utiliza Dios Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor Se hunde en esta felicidad Peleamos Y se hunde en esta felicidad Y se hunde en esta felicidad El caso es que nos aprendamos Cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizá Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Por el amor es cierto Y se hunde en esta felicidad Y se hunde en esta felicidad Fue como hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piensen más Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser es solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Esa es una realidad Fuiste ave de paso Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más Cada día más Cada día más a ti Con tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas De ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 No hay nada más triste Que el silencio Y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y dónde te escondes Para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente con el mico Hoy tengo ganas de ti 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 Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar el mono de escenario El mundo es como es y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré para darte una mano Yo te esperaba imaginando hacia ellas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras ya te amaba 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 Tanta precaución Tanta precaución que no ahoga el deseo Cuidando no salir lastimada Me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Cómo robarme tus brazos para siempre Tienes que daré Tienes que dar resultado Voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando Voy a amarte lo que nadie le pide Te estira de su mujer y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses, nadie te haré Y aunque me quedas llego de tarde Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me han morido o lo lograré Ya no seré precavida Total, si te vas, déjame una sonrisa Puede tolerar el recuerdo Pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente El acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Voy a darte lo que nadie le di Vestirá de su mujer y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le dé No importa lo que pienses, nadie le haré Y aunque sé que lo llevo de tarde Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me han morido o lo lograré Que soles de azúcar reflejan la luna Lágrimas de alivio te muestran caminos Un paso más cerca, las gachas se quedan No tiemblo de miedo, sino Tan lo que te quiero Voy a darte lo que nadie le di Vestirá de su mujer y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses, nadie le haré Y aunque sé que lo llevo de tarde Prefiero dar un salto a lo desconocido En un instante divino Me han morido o lo lograré Lo lograré Lo lograré Yo sé que a tus amigos vas diciendo Que ya no te importa más de mí Que al tiempo lo don mío Es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los ojos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará aquí No, 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 no Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará conmigo Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será mi cementerio Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha hasta la basura. Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe, te veré en ti felicidad. Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego, haré de todo mi interior nuevos senderos, y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Si me temías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías cada mañana en el reflejo de mis sueños. Si me tenías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más para decirte que aún todavía no tiene caso. Si me tenías, si me tenías. Muy buena suerte, yo te deseo un paraíso de mentiras, un universo con estrellas que no brillan. Yo te quería y me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría. Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más para decirte que aún todavía no tiene caso. Si me tenías un día entenderás que fue un error. Quisiera verte una vez más. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más para decirte que aún todavía no tiene caso si me tenías. ¿Cómo fue? No recuerdo muy bien cómo fue, solo sé que no pude escoger, ya tenía marcado el camino. Me lancé al vacío y quitaste la red, pero el golpe me hizo entender que tus sueños no eran los míos. ¿Qué más da si mis lágrimas no te afectaron? Si las reglas del juego cambiaron. Nunca tuve una oportunidad, pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir, intentando olvidar lo que un día sentí. Me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado y tuve el valor de seguir sin tus labios que un día me hicieron sufrir. Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi. Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto. Ya no te preocupes por mí, por mí. Al final, como a todo el que quiere volar, solo pude dejarte escapar sin saber en verdad los motivos. ¿Qué más da si mis lágrimas no te afectaron? Si las reglas del juego cambiaron. Nunca tuve una oportunidad, pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir, intentando olvidar lo que un día sentí. Me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado y tuve el valor de seguir sin tus labios que un día me hicieron sufrir. Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi. Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto. Ya no te preocupes por mí. Al final, he dejado todo atrás, pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir. Al final, he dejado todo atrás, pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir. Al final, he dejado todo atrás, pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte. Te crees que no me doy cuenta, cuando la miro y te miro, del brillo de tu mirada, cuando te habla el oído. Cómo has tenido, cómo has tenido el coraje, mira lo que has conseguido, que me traicione una amiga y traicionar a tu amigo. Cómo poder explicarte lo que ha pasado conmigo. Que estoy sintiendo por alguien, lo que jamás he sentido, esto no es culpa de nadie, la vida me ha sorprendido. Y hoy alguien supo escucharme, como tú nunca has podido. Ella está jugando contigo, quiero explicarte lo que me ha ocurrido. Yo quiero tu explicación, esto que ella me ha hecho no tiene perdón. Ella te va a engañar como engañó a tu amigo. Entre ellos ya estaba todo perdido. Lo que ella ha hecho se llama traición. Esto no hubiera pasado, si yo lo hubiera sabido. Yo quise contarte mil veces, pero jamás me has oído. Cómo podía imaginarme, era mi amiga y tu amigo. Si tú no lo has visto antes, fue porque no lo has querido. Ella está jugando contigo, me siento libre como nunca he sido. No quiero tu explicación, esto que ella me ha hecho no tiene perdón. Ella te va a engañar como engañó a tu amigo. No es lo que piensas, no me has comprendido. Lo que ella ha hecho se llama traición. Por una vez en la vida, escucha lo que te digo. No es a ella quien amo. Esa persona es mi amigo. No es a ella quien amo. No es a ella. ¡Suscríbete! 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 Que este solo es sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Porque esta hembra no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Porque esta hembra no me flores Te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Porque esta hembra no llora La quieren cantar conmigo Así se habla Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú ¿Quién me extrañó? Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar Por este amor Por este amor Nadie sabe lo que quieres Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, pues mira Pues mira, pues mira Pues mira, ya aprendiste la lección Y así se canta en chabón Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar ¡Qué cómodo! Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tienes Hasta que lo ves perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Pues mira, ya aprendiste la lección De la lección Alguien pasa lo que hacemos No sorry Pues mira, ya le disse Núligo No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es tristeza a ver Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Helelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele No, no, no Muchas gracias Pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil Y siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esta rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Saber todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve Quiero estar contigo En el amor ya no hay secretos ¡Guau! Vuelve Vuelve Y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Vuelve Quiero estar Contigo ¡Guau! 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 Vuelve Y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir ¡Guau! 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 No entiendo Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba, no lo presentimos Nos miente el corazón quizá, o es solo la costumbre que nos utiliza Dios Pregunto qué razón habrá, para que nuestro amor se hunde en esta felicidad Peleamos y se reengan todos, si no hay ni necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya, o hacer una tregua y quizá Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar ¡Gracias! Fue como hechizo, lo que pasó Un amor veló mi corazón, no pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual, no piensen más Fue como magia, su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir, pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo, no fue hechizo Si fue hechizo, no fue hechizo Ya no me preocupo más Ya no me preocupo más No me preocupo más No me preocupo más ¿Cómo fue? No recuerdo muy bien cómo fue Solo sé que no pude escoger, ya tenía marcado el camino Me lancé al vacío y quitaste la red Pero el golpe me hizo entender que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron, nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Por mí Al final, como a todo el que quiere volar Solo pude dejarte escapar Sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Al final He dejado Todo atrás Pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Y tuve el valor de seguir sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Por mí Con ti Con ti